Música Me juraste tantas veces que me amabas y creía que era cierto Como iba a dudar de un beso Pero te volviste fría y te alejabas de mi vida y no sé cómo Pero un día se acabó todo Porque te marchaste y me dejaste solo, se acabó mi vida, te llevaste todo Aún me está doliendo, no cierra mi herida, sigues en mi mente, te amo todavía Porque te marchaste y me dejaste solo, si ya me olvidaste, al menos dime cómo Porque lo he intentado, creo que bastante Yo te amado intento, vuelvo a recordarte, y te extraño tanto y te lloro a diario Te veo en mis sueños y te he acariciado, no puedo olvidarte Y sé que me haces daño, sé que ya no vuelves, pero aún te amo, pero aún te amo El siempre imitado, más nunca igualado El pega-pega de Emilio Reina Monterrey Music Porque te marchaste y me dejaste solo, se acabó mi vida, te llevaste todo Aún me está doliendo, no cierra mi herida, sigues en mi mente, te amo todavía Porque te marchaste y me dejaste solo, si ya me olvidaste, al menos dime cómo Porque lo he intentado, creo que bastante, y te amado intento, vuelvo a recordarte Y te extraño tanto y te lloro a diario, te veo en mis sueños y te he acariciado No puedo olvidarte, y sé que me haces daño, sé que ya no vuelves, pero aún te amo Pero aún te amo No puedo olvidarte, así que ya no te amo Pero aún te amo Lo que te amo Y estoy en miakukan Gracias por ver el video.